Llegando a estación Pantitlán Puerta abierta, cuidado al salir Llegando a estación Pantitlán 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 Próxima estación Puebla Llegando a estación Pantitlán Estamos sobre Avenida Río Churubusco, Eje 4 Oriente. Vida Río Churubusco, Eje 4 Oriente. Vida Río Churubusco, Eje 4 Oriente. Cruzamos Calzada Ignacio Zaragoza. Vida Río Churubusco, Eje 4 Oriente. Cruzamos Calzada Ignacio Zaragoza. Vida Río Churubusco, Eje 4 Oriente. Cruzamos Avenida 8. Eje 1 Sur. ¡Mamá! 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 ¡Aquí están aquí! ¡Están los copos! ¡Mira! ¡Mamá! 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 ¿Es la próxima tarde? ¡Mamá! ¡Mamá! Se te agradece mucho por compartir este video. Llegando a estación, Puebla. Puerta abierta. Cuidado al salir. Yo tengo los 26, yo quito la siente. No, es de ahí en Belogu. Si la viena, va a ser grande ya está. Próxima estación, Relódromo. ¿Lleva las motos? ¿Lleva las motos? ¿Lleva las motos? Ok. ¿Lleva las motos? ¿Lleva las motos? Cruzamos calle 47, Economía. Cruzamos en la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.